Estos fueron los primeros calorcitos, en realidad la temperatura máxima creo que fueron 35 grados. No, no tuvimos mayores problemas, el sistema respondió bien. Está preparado para poder afrontar el verano e inclusive el año pasado, si bien se dieron algunos pequeños cortes en algunos sectores, también el sistema respondió muy bien. Y lo que hemos hecho durante todo este año es trabajar tratando de mejorar esos sectores. Zonas de atrás de la vía, de la zona norte, de la zona sur, de toda la parte de la planta urbana, inclusive en el 30, en 30 agosto también, ir haciendo las reestructuraciones correspondientes, poniendo nuevos transformadores. La idea es llegar al verano y no tener mayores problemas. Es lógico que siempre algún fusil le va a saltar, uno va tratando de seguir la demanda del consumo lo más cortito, lo más estricto posible, pero siempre por ahí alguna falla ocurre en el verano y más que el año pasado llegaron temperaturas de casi 41 grados, fueron muy exigentes. Y el problema se da cuando las temperaturas son, durante varios días, se dan las mismas temperaturas, entonces el sistema no alcanza a recuperarse. Normalmente a la noche cuando hace un poco de frío, el sistema se recupera un poco. Pero en estos casos, cuando la temperatura es constante de 41 y después baja la noche a 27, 28 grados, le cuesta mucho recuperarse. Uno lo que analiza ahí es el crecimiento vegetativo de la demanda. O sea, ¿cuánto creció con respecto al año anterior? Normalmente, bueno, este año hemos mandado en el orden del 3,5% aproximadamente el crecimiento de la demanda. Otros años mejores, como fue el 2009, 2010, 2011, 2007, 2008, en esa época se creció en algunos periodos entre el 6,5 y el 7%, que son valores muy, muy importantes, muy grandes, y bueno, hay que estar planificando constantemente y haciendo inversiones como para poder mantenerla y no entrar en un problema de cortes, como bueno, por ahí uno en capital los ve mucho más seguido.